Buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal de Fútbolmania TV. Hoy tenemos un vídeo de review para analizar un modelo muy especial de Mizuno, concretamente las clásicas Mizuno Morelia 2, pero concretamente en la versión Japán. Si queréis saber cuál es la diferencia respecto a las clásicas Morelia 2, seguid con nosotros. Vamos allá. La Mizuno Morelia es un modelo que ya lleva mucho tiempo en el mercado de fútbol. Vamos a empezar hablando un poquito del diseño que ha escogido Mizuno para esta colección. Vemos que toda la parte superior está diseñada en un color azul marino, que en mi opinión combinado con el dorado queda muy muy bien. Una vez hablado ya del diseño, vamos a analizar ya la bota de fútbol. Como hemos dicho al principio del vídeo, concretamente esta versión es la versión Japán. ¿Qué es la versión Japán? Es una denominación que le da a Mizuno a sus botas premium, a sus botas que están confeccionadas, como su nombre indica, a mano en Japón. Podemos ver tanto en la bota como en el packaging o el jeanshack todos los detalles que nos mencionan que está fabricada en Japón. Principalmente en la bota incorpora una etiqueta que como hemos dicho nos menciona esta calidad, acompañado de una curiosidad que sería la primera tienda que tuvo Mizuno en Osaka. Siguiendo por la clásica lengüeta, vemos que aquí también encontramos la denominación de Made in Japan. Vemos que se va a repetir por todo el producto. Pasando ya a aspectos más técnicos. ¿Cuáles son los materiales que se han utilizado para esta Mizuno Morelia 2 en su versión Japán? Vemos que toda la parte superior se ha confeccionado en una piel de canguro premium, de altísima calidad. Además, como hemos dicho, es la versión Japán y se ha confeccionado a mano. Esto hace que los detalles se cuiden muchísimo más. Vemos que tanto la zona delantera, lateral, posterior, se han añadido muchas costuras. Esto se hace para que esta piel no ceda en exceso. Como podemos ver, es una piel muy blandita. Pasando a la zona del cordaje. Vemos que es un cordaje clásico central que además se combina con la mítica lengüeta de Mizuno que cubre parte de este cordaje. Además, también viene con una fijación de velcro. Siguiendo con la suela, vemos que en esta versión nos encontramos con la versión de tacos MD. Los MD son los tacos que denomina Mizuno para campos de césped natural o artificial de última generación. Forma de los tacos. Vemos que es una suela muy clásica. Tacos en forma cilíndrica que nos van a favorecer los movimientos tanto de tracción y rotación. Otro detalle que también es propio de una bota clásica son los remaches que encontramos. Tanto la zona delantera y zona posterior de la bota. Estos remaches lo que van a hacer es que la piel quede bien fijada. Que no se desprenda de toda la placa. Como buena gama alta encontramos que Mizuno le ha añadido una suela extraíble. Esta suela extraíble, como siempre decimos, es de gran ayuda para aquellos jugadores que utilicen plantillas personalizadas. Una vez analizados ya todos los aspectos técnicos, siguiendo con la versión de Made in Japan. Es una gama alta y por eso nos incluye el típico gym sack de Mizuno. Y además otro detalle que también incluye es un producto de cuidado de la bota de fútbol. Vemos que nos incluye aquí las instrucciones de cómo utilizarlo. Además de un pequeño paño para limpiar la bota y el producto principal que sería una grasa. Este producto está hecho para cuidar la bota de fútbol. Bueno chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy donde hemos analizado las clásicas Mizuno Morelia 2 en su versión Japán. Creo personalmente que es una bota de fútbol de una calidad excepcional, ideal para aquellos jugadores que busquen una bota de corte clásico. Recordad como siempre, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, la dejáis en los comentarios que os la vamos a responder. Sobre todo si os ha gustado el vídeo, dejad un like y suscribiros a nuestro canal. Chicos y chicas, nos vemos en la próxima. Gracias.